Música 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 Mientras le hacían la prueba de sangre vino nuestra sorpresa, el niño se empezó a convulsionar. Fue terrible. Música Lo de su meningitis le trajo muchos problemas, el primero es una hidrocefalia, un derrame en el cerebro. Música Ferdinando Valencia revela el diagnóstico médico de su hijo. Dante, el hijo del actor mexicano junto a la modelo Brenda Kellerman, continúa luchando por su vida. A través de su canal de YouTube, la pareja agradeció las oraciones que la gente ha hecho por su pequeño que se encuentra hospitalizado tras una recaída. Tenemos, tuvimos un problema después del nacimiento de nuestros bebés el pasado 24 de abril. El nacimiento específicamente de uno de ellos se complicó y tuvo que necesitar de ayuda, por lo que estuvo en cuidados intensivos varios días. Después de eso logramos salir a la vida normal, a la calle. Estábamos ya haciendo planes, incluso hicimos una sesión fotográfica que pudimos compartir con ustedes. Así es. Y tuvimos unos días bastante tranquilos y como una familia normal, como era nuestro sueño. Lamentablemente y por una causa completamente ajena a nuestras capacidades, uno de nuestros bebés, el mismo que estuvo en cuidados intensivos, Dante. Fuimos muy afortunados dentro de lo que cabe porque empezó a mostrar que tenía problemitas que nosotros hasta ese entonces creíamos que eran problemas que no podía hacer del baño. Entonces pues ya sabes, yo soy madre primeriza y pues toda mi madre primeriza si no hace el baño un día ya es mucho para mí. O sea, yo ya decía, no, eso no está bien. Entonces notábamos eso, que es raro que no hace el baño. Entonces pues Ferdin me dijo, sabes qué, tenemos que llevarlo al hospital. Vamos para que lo revisen. No pasa, si es nada más que no puede hacer el baño, pues nos van a ayudar a que él haga el baño. Y así va a estar más a gusto. Y pues llegamos al hospital. Llegamos al hospital. En el hospital empezaron a hacer una evaluación donde nos dijeron básicamente que estaban seguros que era una constipación. Mientras le hacían la prueba de sangre vino nuestra sorpresa. El niño se empezó a convulsionar. Fue terrible. Es una experiencia que no le decíamos a ningún padre, por supuesto. Entre lágrimas, pero con mucha fe, Valencia informó sobre el estado de salud de su mellizo. Lo de su meningitis le trajo muchos problemas. El primero es una hidrocefalia, un derrame en el cerebro, problemas cardíacos con insuficiencia para abastecer de oxígeno y sangre. Problemas en los riñones, una neumonía, son muchas cosas, detalló. Tras su nacimiento, Dante estuvo 23 días en tratamiento, recibió el alta médica y todo iba muy bien. Pero desgraciadamente sufrió una recaída y tuvo que ser internado de nuevo. Amigos y familiares se unieron en una cadena de oración para pedir por la salud del pequeño. Un amigo del actor abrió una cuenta en una fundación para recaudar fondos, gesto que éste agradeció en redes sociales. Valencia detalló que los médicos están haciendo todo para salvar a Dante y reconoció que si sale adelante será un milagro. Los doctores lo están haciendo muy bien, son en verdad como ángeles para nosotros, que se haga la voluntad de Dios. No le pueden desinflamar el cerebro porque es debilitárselo y dejarle a merced la bacteria. Ya se tuvo el primer análisis en presencia negativa de bacteria y eso es tremendamente grande. Los mismos doctores dicen que Dante si sale adelante va a hacer un milagro. Expresó. Expreso. 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 Expreso.